Gracias por acompañarnos una vez más. Este es el séptimo webinar de Conectando con la Unión Europea, que es algo que organiza la Delegación de la Unión Europea en México. Hoy tenemos un tema muy interesante, desafíos de los gobiernos a la democracia en la Unión Europea. Gracias por acompañar nuestro ponente el día de hoy, Héctor Sánchez Margalet, que es investigador del Centro de Asuntos Internacionales de Barcelona. Héctor, buenas tardes. Nos dará una introducción sobre lo que es este tema tan interesante, que bien vale la pena que nos sigan. Por favor, aprovechen a nuestro ponente, mándenos sus preguntas. Yo soy Ariadna García, quien estará aquí conociendo y ayudándoles a preguntar. Héctor, por favor. Gracias, Ariadna. Muchas gracias a la Delegación Europea en México por la invitación y por acoger este tema tan interesante. Vamos a ver, la democracia representativa es como las democracias liberales trasladan la voluntad popular en nociones políticas reales, lo que se conoce como policies. Por lo que sabemos, de momento, es la manera más segura de proteger y avanzar, digamos, conseguir logros sociales para la mayoría sin nunca llegar a desproteger la mayoría. Entonces, la pregunta seguramente es por qué en los últimos tiempos no hay el consenso que había en Montes o que había hace unos años en torno a la democracia representativa. ¿Cómo puede ser que una idea que ha sido incontestable durante tanto tiempo, sobre todo a partir del final de la Semana Guerra Mundial, ahora mismo sí que esté contestada? Para ilustrar esto con unos datos rápidamente, una encuesta del Pew Research Center del 2017 decía que en la Unión Europea había un 47% de la población que estaba muy comprometida con, digamos, la democracia representativa y vivir bajo un régimen de democracia representativa. Un 42% estaba moderadamente comprometido. Un 42% estaba moderadamente comprometido y había un 10% que apoyaba en formas no democráticas del gobierno. En el resto del mundo los datos son aún peores, ligeramente peores. Había un 43%. Había un 43% de gente que sí que estaba completamente comprometida con la democracia, un 47% moderadamente y un 13%, es decir, un 3% más que en la Unión Europea, que apoyaba formas de gobierno no democrático. Entonces, tal como lo voy a explicar, aunque seguro que hay muchos más desafíos de los que voy a nombrar, he identificado cuatro desafíos para la democracia representativa y además se ven agravados por dos cosas, o por dos fenómenos que son realmente importantes, que son realmente importantes, que es el efecto de la revolución digital, porque las redes sociales lo han amplificado todo para la humanidad y para lo mal, y la revolución digital y su relación con el mundo del trabajo, es decir, cómo afectará esta revolución a la relación que como sociedad tenemos con el trabajo. Entonces, estos cuatro desafíos son, primero, lo que hemos llamado choques externos. Digo choques externos porque los gobiernos democráticamente elegidos no pueden o tienen muy poco margen para hacerles frente. El primero es la crisis económica, son las crisis económicas, ¿no? Y aquí hay una parte de ese desafío que está directamente, digamos, impulsado por el miedo. Es el miedo al futuro, ¿no? Lo que ha sido, es el clásico que hemos venido escuchando de estos últimos años, de que somos, o al menos yo, formo parte de esta generación que va a vivir peor que sus padres. A perder el estatus económico que se ha conseguido durante todos estos años porque el ascensor social que te decía que si estudiabas una carrera universitaria ibas a tener un futuro mejor, se ha agotado completamente. Y además, en estos últimos años, especialmente desde 2008, tremendo aumento de la desigualdad. Y no solamente desigualdad entre países pobres y países ricos, sino una desigualdad muy profunda dentro de los países ricos. Durante estos diez años de crisis, hemos visto cómo los ricos hacían más ricos y cómo los pobres hacían más pobres. El otro choque externo que los gobiernos no pueden o no han sabido controlar son los choques relacionados con la gestión de las crisis, o crisis, entre comillas, migratorias. Lo que está relacionado con lo que es un tema, sea percibido, sea real, de pérdida de directiva. Hay miedo, esto también está directamente en el círculo de miedo, de perder, digamos, esta sociedad homogénea, ideal, que se dice que existía antes de que sucediesen estas cosas. Migratorias. Además, hay el riesgo, y esto afecta directamente a la democracia representativa, de tratar los temas migratorios como unos temas de seguridad. Si los gobiernos democráticamente elegidos hacen esto, llevar a un recorte de derechos que son intrínsecos e inherentes de la democracia representativa. Entonces, lo que, digamos que estás privando de unos derechos básicos, gente que por no ser ciudadanos se los quitas. Entonces, esto, evidentemente, afecta a la repugación de la democracia representativa. El segundo desafío son los actores externos, por nombrar a dos, Rusia y China. Estos dos estados consideran que debilitar a la democracia acelera la caída de Occidente. Y esto sirve para avanzar en sus objetivos geopolíticos. Entonces, Rusia, una manera iliberal de gobernar que ha despertado la admiración en ciertos lugares de Europa. El primer ministro de Ingría, en su momento, se declaró admirador de Putin. Pero no solamente en Europa. En Estados Unidos también hay algunos candidatarios que detienen cierta admiración por esta capacidad de controlarlo todo que parece que tiene la de Putin. Además, Rusia se ha encargado de interferir en el corazón de la democracia representativa cuando se ha estado alterando. Y además, ha financiado partidos que, digamos, por mucho que participen de las reglas del juego de la democracia representativa, sus intenciones seguramente van más allá de... O digamos que su comparecencia en los parlamentos nacionales erosionan directamente lo que debería ser una democracia. China, que se ha encargado, literalmente, la teoría que decía que con prosperidad tenía la democracia. Y viceversa, que con democracia había una demanda de... Pero bueno, con prosperidad había una demanda de más derechos políticos y sociales que te llevaban inevitablemente a una democracia representativa. China, que además no sufría la crisis económica de 2008, o no demasiado, al menos, no como la sufría en los Estados Unidos y Europa, digamos que representa un polo de atracción muy fuerte en comparación con el daño que ha sufrido la recupación de lo que conocíamos como democracias liberales. Entonces, no hay ni señales que apunten que esto vaya a cambiar en China. Digamos que las clases medias en China se beneficien enormemente de este comunismo de Estado dirigido, ¿no? Bueno, además no hay que olvidar, y lo escuché de un public officer de un gobierno europeo, que seguramente los planes quinquenales y la economía de China hoy en día serían imposibles y pudieran funcionar gracias a la tecnología y a todos los datos que habría de... ¿no? Para poder medir mejor y medir menos de lo que no. A tener en cuenta. Entonces, aparte del tercer desafío, son los actores internos. Básicamente, los partidos de extrema derecha radical, que lo que están buscando es ya no destruir la Unión Europea desde dentro, el Brexit y sus efectos ha tenido un efecto disociorio muy grande en estos partidos, sino que han decidido aprovecharse de las oportunidades que la Unión Europea ofrece. Básicamente, visibilidad y concurso. Lo que buscan estos partidos es renacionalizar la toma de decisiones, poder implementar su agenda y liberar más fácilmente, ¿no? Lo que conocemos comúnmente como Take the Control Pack, ¿no? o Take the Surveillance Pack. O sea, estos partidos valoran enormemente la soberanía de los estados de nación, ¿no? Y quieren volver a una situación donde la soberanía del estado-nación que ellos representan pase por encima de otras decisiones de soberanía, sea supranacional o sea a nivel subnacional. Finalmente, el último desafío del que quería hablar son los propios usuarios de la democracia. Es decir, ciudadanos que viven bajo los regímenes de democracia representativa que ya no consideran indispensable, o tan indispensable, que viven en democracia. Y en este, digamos, en este grupo de gente entran los perdedores de la globalización, los llamados perdedores de la globalización, que están dispuestos a refugiarse en el estado-nación, que es lo que queda más cercano, lo que conoces mejor, y darán, o están dispuestos a solucionar lo que sea, con tal de tener esta seguridad de nuevo. Además, y este es un tema que me toca de cerca, hay un tema generacional en esto, ¿no? Hubo un estudio de dos profesores de Harvard que firmaban, y los datos lo corroboran, ¿no? Firmaban que la gente nacida a partir de los años 90, los millennials, los que me incluyo, bueno, todo se ha dicho de paso, ven menos dispensable de vivir en democracia. ¿Es que los millennials se van a cargar la democracia? No, no quiere decir eso. Lo que venían a decir, bueno, no quiere decir eso, lo que venían a decir en el estudio, simplemente es lo que llevamos diciendo desde que hemos empezado el webinar, que la democracia representativa ya no está garantizada, se contesta, simplemente porque ellos, los millennials, o nosotros, o yo, ¿sabes? Queremos, o que tomaremos decisiones en el futuro, si ya no tenemos, ya no vemos como indispensable vivir en democracia, dar por sentada. Aún así, cabe resaltar cualquier opinión. Y segundo, que no todos los millennials vivían son igual. Quiero decir que hubo mucho énfasis, sobre todo después de la interrepentencia de cuando el Reino Unido salió a la Unión Europea, quien culpó, comillas otra vez, a los jóvenes de no pedir a votar para evitar el suelozito al final. Lo que pasa es que no se tiene en cuenta muchas veces que para para que el resultado fuera distinto del que fue, tendría que haber habido una participación, o sea, una participación creo que es de un 73%, que no se ve a la Unión desde hace, es decir, que también hay un tema de responsabilidad de las acciones anteriores, de no cuidar y no transmitir mejor lo importante que es la democracia. Estos son los cuatro desafíos de los que podemos hablar más luego si hace falta o podemos encontrar más si queréis. Dicho esto, me gustaría hablar del dilema que tiene la democracia representativa hoy en día, sobre todo teniendo en cuenta que los retos a los que se enfrentan los estados, todos los estados, pero especialmente los que viven bajo regímenes democracia representativa, son retos a los que no se puede hacer frente solamente desde el Estado, sino que se tienen que atacar estos desafíos desde un nivel seguramente supranacional donde la soberanía tiene que ser compartida. Y este es el caso de la Unión Europea, ¿no? No solo cuando se fundó, sino que esta afirmación sigue siendo válida. ¿Cuál es el problema? El problema es que la Unión Europea ha basado toda su legitimidad o mucha parte de su legitimidad en lo que se conoce como output legitimacy. Es decir, en los resultados que produce la Unión Europea, ¿no? ¿Qué hace por ti la Unión Europea? Esto, esto y esto. Como estos resultados eran buenos, la Unión Europea no se ponía en cuestión. Esto ha cambiado. Y además, como no hay nadie o los ciudadanos así lo perciben, hay que exigir responsabilidades en la Unión Europea más que a partir de las elecciones en el Parlamento Europeo, pero no son ellos solamente los que deciden. No se ponen cuestión. No sé si lo he dicho antes, si no lo digo ahora. Los parlamentos nacionales también han perdido parte de su capacidad de cambiar la realidad de las cosas y donde hay que pedir responsabilidades es una cosa tan equería como los que deciden. Es normal que el ciudadano de a pie se pregunte ¿para qué me sirven los parlamentos nacionales? ¿Para qué me sirven las instituciones democráticamente elegidas y al final no se puede exigir responsabilidades porque no son ellos que toman. Entonces, en el escenario que ahora mismo vivimos donde la soberanía se comparte, hay un concepto que nos puede ayudar a, digamos, ayudar a que la democracia representativa sobreviviera. Es el concepto de interdependencia. Este concepto lo que viene a decir es que habría que hacer una serie de procedimientos tomándolos a la hora de tomar decisiones. Que tuviésemos en cuenta dónde están los efectos de estas decisiones, a quién les afecta realmente, digamos, cuál es todo el número de implicados en este tema. Un ejemplo muy claro sucede con el cambio climático. ¿Dónde? O está empezando a suceder con el cambio climático. donde la decisión que toma un Estado-Nación o la decisión que se toma a nivel de una conferencia pregubernamental afecta a todo el resto. Y todos los actores implicados en esta decisión, que en este caso son los Estados-Miembro, son partícipes de esta decisión y, en principio, la adoptan y la comparten y respetan con el cambio climático. Entonces, esto, tener en cuenta la interdependencia de las decisiones tomadas, no solo a nivel supranacional, sino también a nivel subestatal, cuando sí sea necesario, puede ayudar a mejorar no solo la calidad de la demanda nacional sino también a su reputación que últimamente está en cuestión. Y hasta aquí la presentación. Bueno, en realidad, Héctor, una presentación muy amplia yo le recuerdo a usted el tema que estamos tratando de desafíos modernos a la democracia en la Unión Europea. Estamos con Héctor y nos acompaña hoy. Que nos acompaña hoy. Por favor, envíen sus preguntas. Déjame iniciar yo, Héctor, con algo a lo mejor muy básico y que lo has expuesto en realidad, pero después de escucharte, bueno, hasta me asusta, me atrevo a decirlo. La gente no está cómoda entonces ya con la democracia representativa. A pesar de ser un sistema que en un momento dado y con temor a equivocarme de verdad, en un corto tiempo ha dado bueno que se paga. Ha sacado países a flote, la pobreza sigue existiendo, me queda claro, pero me ha salido adelante, Héctor, pero la gente parece ser que ya no lo está explicando. Bueno, tiene razón que, por lo menos, habría que medir el tiempo cuando es corto y tan largo, pero en cualquier caso, eso es que no funciona en los sistemas democráticos y esto es una parte de, digamos, de por qué los millennials ya no crean en vista. No es que no crean que es indispensable vivir o no vivir en la democracia, es diferente y muchas cosas que se podría hacer. A ver, déjame interrumpirte, pero no hay. ¿Entienden lo que es una democracia de la persona? No te sabría decir qué porcentaje lo entiendiste. Bueno, no, pero entiendo que, pues, como, esto no es un tema generacional, es un tema de la población general, aunque si lo entiendes, imagínate, tengo los datos sobre la mesa. Claro, claro, porque pensando un poco en lo que pone sobre la mesa de las epidemias, es que es interesantísimo, hoy día, pues, son los jóvenes los que tienen el futuro en sus manos, pero pienso, por ejemplo, en una Alemania que tiene una población que está envejeciendo, ¿no? Entonces, ahí, digamos, para empezar entre si quieres o no vivir en una democracia representacional, qué tanto pueden compaginar en la Unión Europea estas necesidades de democracia. Hay un tema muy interesante aquí, Que es que quienes tomen ahora mismo, digamos, las generaciones, no millennials, que van a condicionar el futuro de las generaciones siguientes, mientras que los millennials y los que vienen después no están invitados a un serpente para tomar las decisiones. Y esto es un problema y aquí hay una falta en un momento muy extra quien toma las decisiones y quien se va a ver afectados por ellas. Un tema por resolver. Claro, de ahí puedo apostar a que es, voy a poner el término desencanto de los millennials, ¿no? Héctor, otro de los temas que pusiste sobre la mesa es el asunto migratorio. El asunto migratorio que en Europa también ha pegado el duro. me lo voy a decir que si la gente no lo ve con buenos ojos es que también los gobiernos más que prepararse no se crearon las instituciones por mí o ser para atender estas oleadas deligrantes. Digo, hay instituciones, organismos internacionales que atienden de acá, pero que no hay una situación. En Europa el problema es que hubo una respuesta descoordinada para atajar el tema cuando, digamos, estalló la, en 2015, cuando empezaron a llegar en masa muchos refugiados, se obtuvo descoordinadamente, cada estado iba a lo suyo, el sistema de Dublín colapsó y ante esto los gobiernos se quedaron con las manos atadas, la Comisión Europea propuso el sistema de cuotas, pero hubo partidos que no aceptaron, por lo tanto, el sistema saltó por los aires y acabó pasando y cada estado miró para sus cuestiones. Además, en este tema, la crisis del euro ha habido una falta de solidaridad en la Unión Europea entre estados. Grecia, Grecia, pobres han sufrido las dos crisis muy duramente, la dejaron con la crisis de la otra parte, pero Grecia no tenía los medios para atender a todos los refugiados que llegaron a las islas, y hubo países que simplemente se desentendieron. Eso resulta algo muy complicado para los estados, ¿no? Y aquí, bueno, voy a mezclar un poco de todo, quizás después regresemos, por favor, envíenos sus preguntas, de verdad, Héctor, Héctor, Frances, Margaret, que me ha aprendido, está aquí para contestar sus preguntas y creo que vale la pena aprovecharlo, Héctor, este tema que dices de, bueno, los estados se desentienden y entonces cada quien se queda con la parte unilateral, que son un todo la Unión Europea, ¿no? O sea, se supone que deben actuar en conjunto. Sí, se supone que deben actuar en conjunto, lo que pasa es que muchas veces las demandas nacionales y internacional no consiguen, los estados no consiguen socializar estas demandas nacionales a la esfera europea, ¿no? Y esto implica, y esto pasa no solo en este tema, ha pasado en muchos temas, por ejemplo, y es que es muy ilustrativo. La amenaza, la amenaza, podemos entre comillas que discusar en los países del este de Europa, por poner tres nombres, Letonia, Letonia, Estonia, viven con el miedo en el cuerpo de lo que Rusia pueda hacer. España, por su lado, ve esa amenaza tan distante que es, a veces le cuesta entender por qué hay tanto miedo a Rusia. Entonces, no es que no le interese, simplemente cuando se desentiende porque no es su problema más inmediato. Y con las crisis migratorias pasa lo mismo que las mujeres. Como Estonia, Lituania y... Y la frontera sur está tan lejos. Bueno, no es que haya una falta de solidaridad per se, simplemente no es, digamos, su urgencia nacional más inmediata. Y al final, el interés nacional antes que, digamos, el proyecto o la solidaridad europea como sea. No debería ser. Bueno, Héctor, están llegando ya preguntas, déjenme nada más poner algo en la mesa. O sea, el interés nacional por eso también es respaldado. Por supuesto. cada gobierno. Héctor, quería preguntar, mira, nos envía una pregunta, ¿cuáles creéis que son los desafíos democráticos que enfrentará la Unión Europea en caso de que se consolide el Brexit este mes? Democráticos el Brexit se consolida. Seguramente no. El desafío, cuando Brexit suceda, sea lo que sea, no creo que sea un desafío democrático lo que tiene que contar la Unión Europea, será un desafío más bien económico. Y acaso es un desafío democrático, será una vez seamos cuáles han sido los resultados del Brexit. Es decir, si el Reino Unido sale de la Unión Europea económicamente aquello es un desastre, va a ser un efecto de eso tan grande para intentar cualquier cosa similar. Los desafíos serán exactamente los mismos que tiene ahora, que no son pocos. Pero a nivel democrático la Unión no cambiará mucho. Fíjate, un poco lo que estás diciendo, la siguiente pregunta si crees que otros países quieran seguir este camino que haga que el bloque europeo se disuelva en el Brexit. Sí, es que creo que ya no, porque creo que los digamos los estados menos implicados en la idea de profundizar en la Unión Europea no necesitan salir de la Unión Europea para prevenir que esto suceda. como hay muchos temas que aún se deciden por unanimidad en el Consejo, con un estado bloqueando es suficiente para no profundizar la Unión Europea. Y al final esto es lo que acaban creando. ¿Qué nos hace quedarse en el grupo europeo en la Argentina económica? En el día son recursos, ¿no? Sí, hubo en su momento digamos, cada ampliación que ha tenido la Unión Europea ha habido distintos para hacerla. Digamos que los países que ahora mismo ponen más existencia al proyecto de integración europea podrían ser los países del centro de Europa y del este por lo tanto solamente económica. Bueno, de hecho no solamente de lo que pasa. Yo en México iba a poner dos bloques por separado pero al final es el mismo. Y países del norte como pueden ser Holanda, como pueden ser Suecia, que igual que los países del centro y del resto de Europa tienen que ser con el mercado público. Y para ellos esto es todo lo que la Unión Europea debería ser y por tanto no necesitamos digamos una Unión Política. La pregunta que nos llega es ¿cuáles son los principales errores que la democracia representativa ha cometido para que se cree un desencanto en la misma por parte de la ciudadanía? Pues es una muy buena pregunta y lo estábamos hablando antes de hecho hay una hay una parte de responsabilidad muy importante de los países tradicionales de los partidos tradicionales en la crisis de la democracia representativa durante demasiado tiempo quien gestionaba un país pero no se elegía entre políticas distintas no había diferencia entre políticas públicas una diferencia pero no ninguna diferencia fundamental entonces simplemente se seguía el camino marcado por la inercia la incapacidad de los partidos tradicionales de responder al shock tremendo que fue la crisis económica de 2008 les señala directamente como culpables los partidos de izquierda no han seguido a ofrecer ninguna alternativa y haciendo buena aquella famosa frase de Margaret Thatcher y los partidos digamos en el otro lado del eje el estatus quo les sirve entonces y si los los que han apoyado digamos el proceso de integración europea que al final va muy dramático de la democracia en Europa que son la socialdemocracia y la democracia cristiana se han quedado sin poder responder a los desafíos que ha representado esta crisis económica tan bestia que ha derivado también a la crisis de identidad personal de los perdedores de la organización de los que se sienten desplazados de los que habitan no en las grandes urbes sino a las afueras de las grandes ciudades y por tanto ven como los servicios públicos son de menor calidad que ha cometido la democracia representativa no puede anticiparse a que estos ciudadanos evidentemente acabarían desencantados con eso qué interesante entonces en qué camino que eran los independientes los partidos tradicionales de ser nacional y los independientes claro aquí también cumplió los y eso entiendo que al final estamos atrapados en un círculo vicioso del que es muy difícil salir porque por un lado es normal que los ciudadanos busquen respuestas en partidos alternativos que estas alternativas no gusten a los partidos finales ni a las instituciones ni y si al final las instituciones son suficientemente resistentes y resilientes pueden impedir cualquier cambio pero esto alimenta más resentimiento más ganas de votar a estos partidos etcétera entonces ¿cuál es la solución? yo humildemente opino que se debería de dejar cambiar el centro político es decir y esto se vio clarísimamente en las elecciones al Parlamento Europeo en el pasado de mayo donde se veía que los socios democráticos y los socios democráticos iban a perder o sea no tendrían suficientes los diputados para mantener la gran coalición decidieron que los liberales también formaban parte por si no daba con los liberales también decían que los verdes también formaban la gran coalición entonces lo que decíamos antes es que ¿cuál es la diferencia? entonces el riesgo ahí el riesgo de de no dejar que estas opciones políticas florezcan con los errores es atacar directamente al sistema democrático en el que decimos que creemos si una mayoría de votantes vota otra pregunta muy interesante Héctor esta nos volvía Manuel Martín de la Universidad Autónoma de Puebla envíenme su nombre por favor para que me está cuestionando Emanuel pregunta el surgimiento de sentimientos nacionalistas extremistas representan un peligro potencial para la Unión Europea y a la democracia de la Unión Europea representan un peligro quiero decir no seré yo quien diga que no se puede no se puede digamos tener un sentimiento afectivo al país en el que naces o en el que vives o en el que estás criado o lo que sea el nacionalismo representa un problema a la Unión Europea pero para todas las sociedades cuando es excluyente y cuando tener un sentimiento hace imposible que se entienda el sentimiento ahí sí ahí sí que lo veo como un problema las identidades nacionales no creo que sean incompatibles con la construcción europea es decir la Unión Europea no te impide ni tener digamos ni amar a tu país ni tener que refugiar a la nacionalidad de tu país simplemente añades una realidad sentimiento a veces más a toda la ristra de que al final es que uno puede ser nacional y esto no debería ser un problema este tema de los sentimientos nacionalistas volvió un poco con el tema de inmigración y lo que quisiera en Europa es esta parte de defensa de defensa del territorio de cada país sino que tocabas un poco al inicio de bueno pues es que cada quien se ha quedado con el problema y a ver ahora resuélvelo porque ahí está ¿no? sí hay la gran dificultad digamos de que hacen internos digamos que tiene la democracia representativa cuando pueden ser las crisis no internos sino que te vienen de fuera y al final se hace claro ese sentido interno ¿no? y son digamos las crisis económicas y por lo tanto un problema de restitución luego ¿cómo integrar asimilar o actualizar a los inmigrantes o los policiales que llegan digamos al país de destino? primero no es un tema de voluntad política se pueden recabar más impuestos se puede redistribuir mejor se puede digamos cambiar las partes que se gustan y es para darle más importancia a una o a otra el tema de la identidad es mucho más difícil de resolver y no solo aunque también pero no solo se puede resolver se distribuyendo mejor ¿no? y hay un tema y esto hay que entenderlo y creo que no no ha ayudado en estos últimos cuatro o cinco años a la gente que pensaba así ¿no? y tratarla de intolerante tratarla de racista creo que no ha ayudado aunque sin duda había gente que era racista también creo que hay una gran parte simplemente tiene miedo y su preocupación con estos ciudadanos digamos que hay que hablar y sobre todo hay que escuchar los dirigentes políticos tienen aquí una responsabilidad muy grande de escuchar a la ciudadanía y ver y ver qué se puede hacer le robo esta idea a Francis Fukuyama en su último libro Identidad donde él hablaba de construir una identidad lo suficientemente grande como para que nadie se pudiese sentir excluido y a la vez todo el mundo se podía sentir reconocido evidentemente tiene una dificultad enorme que además puede encontrar como consensos de una gran parte de la población y ahora mismo hay digamos poca voluntad de entendimiento en muchos países en tu partido claro hablas de identidad Héctor y pienso que la Unión Europea además tiene y tantos idiomas oficiales ¿no? entonces una gama ahí fíjate que Diana Fernández de la UCC te pregunta ¿qué alternativas le quedan a la democracia frente a las nuevas generaciones? ¿qué alternativas le quedan a la democracia frente a las nuevas generaciones? bueno siempre se puede mejorar la democracia representativa es decir lo discutíamos esta mañana en un panel muy interesante la democracia representativa no tiene por qué ser solamente votar cada en España votamos cada cuatro años en México cada seis no solamente es eso se pueden implementar mecanismos de participación mecanismos de democracia directa y combinarlos con la democracia representativa centralizar cuando sea necesario centralizar cuando también sea necesario para digamos que la democracia sea más plena la democracia a más gente que todo el mundo sea incluido y que todo el mundo pueda participar pues eso se puede hacer otra vez es cuestión de voluntad política también es que la misma ciudadanía se integre a esta participación muchas veces no se encuentran los canales para ello José Martínez de la Ciudad de México te pregunta ¿la brecha generacional marca un cambio a los desafíos de la democracia en la Unión Europea? no sabría que decirte porque por un lado hay una parte de generaciones más jóvenes que están cansados de cómo funciona la política hoy en día y que seguramente quieran digamos afrontar los desacuerdos de otra manera sí que es verdad que hay una parte de esta generación que se ha socializado en este conflicto permanente por lo tanto entenderá la manera de hacer política de esta manera habrá que ver quién se impone aunque no es un tema de digamos de imponerse por la fuerza evidentemente pero tenemos si se puede llegar a un compromiso con esto claro vaya que sí se la están poniendo difícil sigan enviando sus preguntas y mira qué gusto Héctor porque nos están escribiendo de todas partes y al menos aquí del país Manuel Gómez que escribe desde Tampico Pamaulipas se pregunta se ha dicho que de volver a crear la Unión Europea no se empezaría por una moneda más bien por una visión y una nación esto puede ser una complicación para la democracia no sé si quiere decir que la Unión Europea al final ya no tiene una visión como lo dice una visión y una nación la nación quizás no pero una visión sí yo creo que la moneda sí la idea de la moneda no es un problema para la Unión Europea ni una complicación para la democracia lo que sí es cierto es que la moneda se creó con muchas debilidades ¿no? y por esto hay que durante esta cifra crisis económica en que oro sufrió lo que sufrió de hecho se podría volver a reinventar la Unión Europea y tener la moneda a la malet simplemente habría que notarle de los mecanismos que de momento no tiene para afrontar estos choques externos de los que hablábamos antes con garantía no lo veo como un problema no lo he visto como un problema nada quizás también porque soy de la generación que ya es que hay hay temas de la generación para rato pero yo soy de la generación que tuvo mi moneda nacional ¿no? la peseta pero empecé a tener dinero en las manos eran euros entonces no me acuerdo mucho de la peseta y para mí siempre ha sido el euro claro Héctor Dayana Benítez Cerramos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos pregunta considera que la coyuntura política actual en España da pauta a que las protestas actuales en Cataluña crezcan y esta vez sí puedan lograr su independencia en el mediano plazo un lugar un lugar para ti si un lugar estaba preguntándome cuando cuando saldría este tema eh tengo que decir que aquí no puedo responder en calidad de experto porque no no sigo yo personalmente no me dedico a los temas internos de España eh puedo ofrecer una visión como ciudadano de de a pie claro déjame leer la pregunta ¿vale? considera que la coyuntura política actual en España da pauta a que las protestas actuales en Cataluña crezcan y esta vez puedan lograr su independencia en el mediano plazo claro yo no puedo leer el futuro no sé lo que va a pasar no la única certeza es la que decía que en el largo plazo no estará por supuesto eh medio plazo no lo sé yo personalmente no no lo veo porque al final necesitas cierto apoyo externo digamos necesitas conocimiento internacional y por lo que están diciendo lo que se ha dicho hoy oficiales de de la Unión Europea un público oficial lo que quiero es que esto es un problema interno de España y allí se tiene que resolver entonces no es un problema y volviendo un poco al tema local te dejame preguntarte ¿qué tanta expectativa hay que debe haber en la Unión Europea por las elecciones próximas a España desde noviembre y todo por todo lo que ha vivido España y de lo cual siquiera o no la Unión Europea no está hecha a un lado no bueno de hecho había mucha expectación después de las anteriores elecciones porque aquí ha habido un juego de intereses que jugaban relativamente a favor de España Reino Unido se va esto quiere decir que hay un vacío de poder digamos que deja Reino Unido y como dos grandes se quedan Alemania y Francia Italia podría estar llamada a ocupar ese rol que deja Reino Unido pero tenía la coalición de gobierno que tenía no se acababa la coalición con Bruselas y parecía que España si lograba sacar un gobierno indesestable podría ocupar ese lugar que dejaba Reino Unido y que Italia tampoco podía ocupar las elecciones han evidentemente disminuido la para que esto suceda pero a mí por lo que escucho de Bruselas es que les da más o menos lo mismo quien gobierne siempre y cuando es algo reputable para poder tener un interlocutor delante que no se convierta bueno las últimas elecciones del Parlamento Europeo han quedado bien posicionado pero bueno mira mira otra vez Emanuel Martín gracias Emanuel porque estás muy interesado eres de la Mérita Autónoma ¿Considera necesaria una reestructuración de las instituciones dentro de la Unión Europea y de ser afirmativo ¿cuál crees que son necesarias en el corto plazo? Yo creo que hay dos cosas necesarias para mí y a la vez muy difíciles la primera voy a comentar de verdad la Europa a varias de dos ciudades pero para que esto suceda digamos que es muy difícil que esto suceda lo mismo que la otra cosa considero muy importante que es dejar la unanimidad de lado a la hora de tomar pero claro para que esto suceda se tiene que votar unanimidad entonces es muy difícil que esto suceda porque entonces los países que no quieren dejar la unanimidad de lado perderán su poder de negociación digamos pero si la Unión Europea tiene que seguir con el proyecto de integración europea entonces también podríamos discutir si se tiene que tirar adelante o no necesito tomar decisiones más rápidas de las que las ponen y eso implica dejarlo unanimidad de lado e implementar el buen desde la Unam te pregunta existen propuestas concretas de partidos europeos conservadores que busquen reformas en la forma en que se constituye la Unión Europea existen propuestas concretas de partidos europeos conservadores que busquen reformas que busquen reformas a la manera de que luego Alejandro te refieres al tema de constituirse de toma de decisiones de entre otros sí claro que los hay de hecho por ejemplo por poner algún ejemplo una de las propuestas de algún partido conservador del norte de Europa era evitar a toda costa cualquier cosa que se pudiese parecer a un mecanismo de transferencias de dinero no querían transformar el mecanismo de instability en un fondo monetario europeo por ejemplo son propuestas argumentales no es que la propuesta sea no queremos esto porque creemos que la Unión Europea se debe concentrar simplemente en el mercado interior y hasta aquí hemos leído no puede haber mecanismos de transferencias porque los trabajos no permiten y no hay digamos no se suelta dinero sin reformas es una propuesta novedosa para que nos vamos a engañar pero sigue siendo una propuesta me gustaría tocar el tema Héctor sobre otro de los retos que has puesto sobre la mesa que es China y Rusia en el caso de China ¿qué tanto beneficia o perjudica creo yo que beneficia más bien pero ¿qué tanto este conflicto comercial que existe entre China y Estados Unidos con el tema se me escapa un poco del área de expertise el tema del comercio lo que sí que está claro o lo que sí que parece claro es que a la Unión Europea no le beneficia más económicamente hablando porque sobre Alemania que es el principal exportador sufre con los adelanteles pero bueno también es que es cierta que España ha sufrido le han subido los adelanteles en algunos productos quiere decir que a la Unión Europea no le viene inscripción eso seguro y nada tampoco lo está a la venta es decir le recuerdo estamos aquí en este diálogo de servicios modernos a la democracia en la Unión Europea con el doctor de Sánchez Magalé que nos está dando un amplio panorama sigue mirando sus preguntas todavía nos queda tiempo Héctor pues bueno en este tema tan amplio una cosa ¿cómo se acomodan hoy en día ciertos cambios ideológicos me refiero un poco a la derecha que está entrando en algunas regiones en algunas naciones y en los de la Unión Europea que vienen muy radicales me atrevo muy fácil el tema es que no no hay un acuerdo digamos una estrategia definida de cómo lidiar con la derecha seguramente porque no hay digamos una solución fácil y lo que puede funcionar en un sitio puede funcionar con ejemplos en Francia para poner el país digamos donde es famoso el cordón sanitario aunque no puede simplemente iniciarlo no hay discusión digamos a la extrema derecha se la aísla no se la vota no se pacta con ella y punto no hay discusión posible pero en cambio en Austria por poner otro ejemplo en el partido conservador democristiano de toda la vida en la coalición con el partido que se va a la derecha hasta que la coalición saltó por los aires por unos escándalos de sobornos y tal es verdad que en las elecciones que hicieron a su gobierno salió perjudicado el partido de la extrema derecha es verdad también que por ejemplo en Finlandia también hubo una coalición similar cuando la coalición estaba a punto de saltar por los aires el partido de la extrema derecha se dividió en dos el partido que quería seguir en el gobierno a todas las dos el partido de la extrema la extrema dura y esto ha arrestado evidentemente a ambos partidos los poderosos finlandeses y el partido de la extrema en el segundo en cambio en Francia la extrema derecha no para de de crecer digamos porque entiendo que hay una parte de voto protesta que va a estos partidos que cuando ve que todos los demás la aíslan solo revobla las caras de decidir votando estos partidos entonces claro no hay una estrategia clara de que hace en Hungría y Polonia esta clase de partidos y no paran de ganar elección tras elección aunque también han tenido algunos contratiempos que hace unos años parecía que era imposible que tuviesen la cuestión es que no está claro que cómo lidiar con nuestros partidos también porque existe la sensación hay algunas digamos ciencia política todo el mundo sabe que el socio que el gobierno de la cárcel se acaba perdiendo sería una buena idea meterlos en una coalición para que sufrieran el desgaste de gobierno pero también es verdad que la extrema derecha con poca presencia en el parlamento pero muy ruidoso su agenda la adoptaran partidos conservadores incluso algún partido socialdemócrata entonces no tengo la solución a mí a mí personalmente tengo la sensación de que aislarlos forma parte del juego democrático al final vivimos en una democracia representativa los números son los que son y si hay una mayoría que se digamos que puede ganar y que puede formar gobiernos sin contar con la extrema derecha es perfectamente legítimo para el acuerdo con las normas del juego democrático y por lo tanto no hay discusión posible Interesante Mireia Cabrera de Pachuca de Soto en Hidalgo pregunta ¿Cuáles consideras que son los actores y líneas de acción que la democracia representativa debería considerar en nuestros días para empatizar nuevamente con la sociedad y ser verdaderamente eficiente? ¿Cuáles y líneas de acción que la democracia representativa debería considerar con la democracia ahí y lo y lo y sí hemos hablado no ha salido la palabra y me sorprende no ha salido la palabra en ningún momento pero voy a aprovechar para introducirla en el debate digamos que lo que los populistas es un campo amplio donde podemos meter en el saco a muchos partidos que tampoco está claramente definido lo que es y lo que no lo es pero muchas veces las personas los votantes que votan a estos partidos el diagnóstico de la situación seguramente no esté de todo bien o al menos según mi opinión esas soluciones que proponen entonces líneas y actores principales para para la democracia creo que no haría daño si los partidos tradicionales funcionen al diagnóstico que algunos algunos votantes de partidos populistas hacen es decir eso no es verdad que empresas transnacionales tienen una capacidad de decisión bastante a veces más grande que los gobiernos nacionales entonces hay un problema de recursos en todas las democracias representativas que solo se consigue con los gobiernos mientras empresas transnacionales muchas veces tienen la capacidad de ganar impuestos yo creo que ese sería un gran sitio por donde empezar es decir demostrar que las democracias representativas son capaces empresas que escapan a sus fronteras y para eso necesitamos organismos supranacionales como es la Unión Europea empezar empezar por aquí sería un gran rato Eduardo Vázquez de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM te pregunta ¿cree que el principio de subsidiar se ha fragmentado en la Unión Europea? ¿cree que su pregunta va dirigida en relación a que los ciudadanos europeos participan poco en los mecanismos de edición dentro de la Unión? interesante esto ¿no? yo no creo que el principio de subsidiariedad haya fragmentado a la Unión Europea creo que es un principio bien aplicado o sea bien aplicado que la idea es buena a veces falla pero la idea la idea en sí es básica para no alinear a los ciudadanos entonces participan poco los ciudadanos en los mecanismos de la Unión Europea la verdad es que hay pocos mecanismos de la Unión Europea es decir en la última reforma de los tratados se introdujo la ya lo diré la European Citizenship Initiative de la Unión Europea para introducir legislación pero es un mecanismo tremendamente complicado de llevar a cabo que se necesite o sea digamos muchas firmas luego tienes que tener a un otro parlamentario que coja la propuesta legislativa y la 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 entonces este es uno es mejor tenerlo que no tenerlo evidentemente luego las convenciones democráticas o las que tenían tenían que acabar digamos en un proceso de refundación de la Unión Europea cuando Brexit fue efectivo y esto tenía que ser mayo del año pasado o después de las elecciones europeas no pasó porque Brexit no sucedió y hay un problema de generar demasiadas expectativas democráticas de ciudadanos no se puede digamos sobrevender en estos mecanismos que al final no acaban trasladando en un cambio de política real porque si no lo que haces es alinear aún más a la ciudad es decir antes de antes de implementar o de tener mecanismos de participación ciudadana valdría la pena estudiar si de verdad van a servir para mejorar la gobernanza de la Unión su legitimidad o lo único que va a hacer lo único que va a suceder será que habrá más resentimiento entre los ciudadanos la última pregunta Héctor ¿crees que los movimientos sociales que han surgido recientemente en favor de algunas causas como el caso de Greta y el cambio climático tengan un efecto positivo en la dematrasia? deberían tenerlo deberían tenerlo es otro ejemplo más de cómo digamos de cómo la ciudadanía le habla directamente a los gobiernos sin pasar por las urnas y en el que valdría la pena de menos sentarse sentarse a escuchar no a la Greta sino Greta ha sido la cara visible pero hay muchas energías muchas sociales que llevaban reclamando esto desde desde a tiempo Héctor muchísimas gracias un comentario ¿se dan? Muchísimas gracias por la invitación muchísimas gracias por las preguntas me habéis exprimido a fondo ha sido bastante más difícil de lo que yo pensaba espero poder responder a todas y nada muchas gracias y hasta la próxima Muchísimas gracias por habernos acompañado ustedes pueden encontrar a Héctor Sánchez Margalés en el Centro de Juntos Internacionales de Barcelona y pues por favor no dejen de acompañarnos próximamente no dejen de acompañarnos no dejen de acompañarnos Gracias.